Y dice que las enfermedades bucodentales más comunes son las caries y las periodontopatías, que son las enfermedades de las encías. Se estima que entre un 5 y un 20% de los adultos sufren de enfermedades de las encías graves. Mientras que, alarmante señores, el 60 al 90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dentales. Imagínense ustedes que el 60 y 90% de nuestros niños de manera mundial sufren de caries dentales. Yo les estaba diciendo la semana pasada al hijo del Daracia Paulino, que estamos en el programa, en el consumidor que me estaba entrevistando, yo les decía que a los consultorios nuestros ya no van tantos niños con tantos problemas. Pero cuando nosotros nos vamos a los barrios, o cuando hacemos consultas, una consulta especial, o cuando vamos a esos sitios, vemos la boca de los niños, eso da pena, señores. Entonces la realidad que yo veo no es la realidad. Esos son gente que ya me están viendo, que están entendiéndome, que sus padres entienden y me lo llevan. Pero la realidad, la realidad, la realidad es, cuando vamos a esos sitios de tanta pobreza, que la gente cree que por pobre se tiene que tener mala salud bucal, y eso no es verdad. Yo siempre repito que la pobreza no nos obliga a que tengamos caries, o a que estemos enfermos de enfermedades que son de transmisión, que podemos evitar. Entonces vamos a ver la otra imagen que tenemos, por favor. Decimos en esta imagen que debemos utilizar cepillos dentales de alta calidad. Ustedes saben que Oral-B, que es quien nos patrocina este segmento, y que vemos por aquí, tiene cepillos de alta calidad, de diferentes tamaños, de diferentes grosores, las cerdas diferentes, para diferentes formas de cepillarse. Entonces es bueno cepillos de alta calidad y cerdas suaves. Un cepillo que se sienta tan cómodo en su boca, y que recuerde reemplazarlo cada tres meses, que es la campaña que tiene Oral-B con todos ustedes. Entonces vamos a ver la próxima imagen que tenemos. Miren, esta imagen que yo estoy pasando aquí, es para que ustedes, yo se la voy a pasar varias veces, les voy a repetir, que a mí no me gusta, fíjense que a mí no me gusta tirar, ah, que un especial, excepto Al y David, de los niños del circo, que no hay forma, él tira un especial de blanqueamiento, eso es una cosa de él, pero igual nosotros los atendemos. Pero en este mes, yo tengo un especial real para todos ustedes, en la zona oriental. Nosotros tenemos descuentos, vengan acá, de 40% de prótesis, esos son coronas, removibles, cajas de dientes, 40% es un descuento exagerado, pero nosotros no vamos a engañar, nosotros podemos cubrir partes, pero vamos a hacer un descuento especial, en todo el mes de octubre, en el consultorio de la carretera Mella. Implantes dentales, señores, con un 20% de descuento, eso es mucho descuento. Tratamiento de canales, un 25% de descuento. Ortodoncia o braques, tanto en niños como en adultos, 25% de descuento. Profilaxis, 50% de descuento. Ahí están los teléfonos en pantalla de mi consultorio de la Mella, ahí están todos los doctores que van a atenderlos con mucho cariño, 591-4559 y 788-6384. Vamos a seguir viendo las otras imágenes. Dice que debemos visitar al odontólogo con regularidad. Miren, las visitas al odontólogo son importantes. Antes se creía que cada seis meses o cada año, así pasa con personas que se van a chequear su seno, las mujeres que van a chequearse, no es al año. Nosotros tenemos que mínimo cada seis meses visitar al dentista, pero yo, en mi opinión personal, y por toda la experiencia que nosotros tenemos, pensamos que la visita al dentista debe ser mínimo cada cuatro meses, pero que la visita al dentista no va a depender de un tiempo estricto, exacto, porque si usted es un paciente que tiene problemas de las encías, usted tiene que ir a la dentista al mes, quizás a los dos meses, a los tres meses. Ahora, una visita mínima debe ser cada cuatro meses. Entonces, ahí nosotros los dentistas detectamos cualquier enfermedad de manera inicial, en etapas iniciales, al igual que médicos detectan cánceres. Nosotros mismos en odontología, cuando vemos un paciente que puede tener quizás un problema de cáncer, lo detectamos a tiempo, y podemos entonces referirlo a su cirujano, oncólogo, para que evite cualquier problema. En la próxima imagen vamos a hablar de que usted debe mantener una dieta saludable. Aliméntese de manera balanceada. Consuma alimentos de los cinco principales grupos alimenticios. Los preferenciales, los profesionales de la salud, oral siempre recomiendan, limitar el número de golosinas o dulces que comen sus hijos. Como decimos, el azúcar hace mucho daño, pero usted puede comer sus dulces con cuidado, sus panes, sus carbohidratos, pero tiene que servillarse para evitar que esos alimentos se queden en la boca, y se formen las caras, o se dañen sus encías con enfermedad periodontal. Y yo voy a agregar, no menos importante, o de lo más importante, el queso, el yogur, que fíjense que el yogur es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ayuda a prevenir enfermedades de las encías, porque ayuda a que se vayan todos los microorganismos. En la próxima imagen, van a ver de nuevo los descuentos, que insistimos en que ustedes recuerden estos precios que tenemos en la zona oriental. Estamos cerquita del megacentro, en la carretera Mella, Plaza Mella. Llamen, llamen, pueden llamarnos, mañana en la mañana, toda la semana, desde mañana a mañana, hagan sus citas. Ok, tengo que chequearlo en este mes, porque después que pase el mes, ya nosotros venimos a nuestros puestos regulares, que también son muy buenos. Estoy tratando de limpiar mi nombre, porque creen que yo soy cara, déjense de eso, yo no soy cara. Los muchachos saben que yo tengo precios. Yo soy cristiana, señores, yo no puedo abusar de nadie. Ahora, el centro odontológico Centrodon, trabaja con alta calidad. O sea, que hoy yo estoy en disposición de decirle que sí, que nosotros damos un buen servicio. Ahora bien, no tienes que ir siempre donde nosotros. Como tú tienes seguro odontológico, y si nosotros no tenemos tu seguro, ustedes buscan en sus hojas y vayan. Lo importante es que visiten al dentista a tiempo. Cepíllese al menos tres veces al día. Hay gente que pone en dos, yo opino que tres. Y de esos tres, los más importantes, en la mañana, no son menos importantes, pero la mañana y la noche. Y de esos dos, de la mañana y la noche, el más importante es el de la noche. Entonces, a veces me dicen que mi hijo no se quiere cepillar. Si su hijo no se quiere cepillar, es porque usted no se cepilla delante de él, con mucha frecuencia. Porque los muchachitos copian todo. Mira, se suben en los tacos de la mamá, varones y hembras, y no se asusten. Se ponen maquillaje, se quieren poner, se quieren afeitar. Y así como ellos ven que usted en el baño va y hace, perdón, cosas, ellos cuando usted lo vean cepillarse, sin prisa, con calma, y de manera agradable, y ven bebé, sus hijos van a cepillarse con todas las ganas del mundo. Utilice una crema dental con fluoruro. Especialmente los pacientes niños deben utilizar pastas que tengan fluor. Hay gente que dicen que para qué fluor, porque las aguas, que no, no, no. Nosotros no estamos en Estados Unidos ni en Europa. Estamos en Dominicana y aquí las aguas no tienen ese fluor, esa cantidad de fluor, ni ningún fluor que nosotros necesitemos. Por lo tanto, tenemos que buscar en pastas dentales como la que tiene Oral-B, en corruptorios como la que tiene Oral-B, y hay corruptorios en la farmacia que ustedes ven que tienen fluor. Entonces, los niños específicamente deben utilizarlo allá. Las madres, por ejemplo, que quieran que sus hijos nacan sin ningún tipo de problema, tienen que alimentarse de buena manera, comiendo mucho pescado, comiendo, bebiendo mucha leche, mucho queso, mucho yogur, y también ellas se cuidan su boca con sus pastas dentales y de paso sus hijos van a tener muy buena salud. Use hilo dental, seda dental a diario. No edique que un día, no. Usted tiene que utilizar hilo dental todos los días de su vida. Las veces que se cepille, las veces utiliza el hilo dental. Así que ustedes saben que si utilizan el cepillo y el colutorio no basta, son tres que tienen que utilizar. Vamos a ver la próxima imagen para que ustedes sepan que también deben utilizar un enjuague dental. En comparación con el uso de crema dental, con fluoruro, el uso regular de enjuagues, está demostrado que si tienen fluoruro, reduce la cáries en un 71% y en adultos en un 40%. En adultos en un 71% y en un aumento a los niños, ya ustedes saben. Así que es importante. Ahora, con los niños, mucho cuidado con los enjuagues. El enjuague suyo no es el enjuague de su hijo. El enjuague de cepillarse a su hijo no es de la llave, es de agua de botellón. Ten un botelloncito de los chiquitos, los galoncitos chiquiticos que ustedes ponen en nevera, pónganlo al lado de su hijo, se cepilla con un vasito y no permita que su hijo se enjuague con el enjuague de la llave porque se la va a tragar. Entonces, por eso es que las pastas dentales tienen que ser adecuadas para ello, para que si se tragan pasta o enjuagues no haya ningún tipo de peligros. Consulte a su odontólogo. Ustedes saben que estamos en toda la disposición de que nos consulten, pero si no, como ustedes saben que tenemos una página web que ustedes pueden visitar que es Dental City D.R. Ustedes van a encontrar especialistas ahí que ustedes van a su internet y ahí lo encuentran y pueden consultar lo que ustedes quieran. Llámense en su cita, pero yo de todas maneras estoy a toda la disposición. Por eso es que yo no puedo cobrar consulta, aunque se debe. Yo no puedo cobrar consulta porque yo no puedo decirle a ustedes por aquí, por televisión, ay, llámeme, que yo estoy en disposición de contestar lo que ustedes quieran. Búsquenme donde tienen su seguro. Pues, así es que yo lo hago. Si ustedes tienen su seguro médico, yo los envío a ustedes su seguro de su dentista. Si tienen que consultarse, yo los veo. Una radiografía que cuesta 500 pesitos y si la tienen, me la llevan. Yo siempre estoy en disposición. ¿De acuerdo? Si no puedo verlo de una vez, ustedes hacen su cita porque yo siempre los puedo ver. Así que cualquier inquietud que tengas, me puedes escribir a mi Twitter, a mi Facebook, a mi página web. Entonces, aquí por último está mi full nuevo, que ya vamos a tener este full diferente, que está creado por el señor Sansari, Ariel Sansari, que es de las clínicas que yo tengo tanto en Bellavista como en la carretera Mella. Fíjense que yo casi nunca pongo nada de esto, pero recuerden que esto es un mes especial. Estoy para ustedes, para servirles siempre. Ahí están los teléfonos en pantalla y por último, vamos a ver de nuevo los descuentos que tenemos. De prótesis, un 40%. Eso es coronas y puentes, removibles, planchitas, un 40% de descuento. Señores, hay tratamientos que tienen un precio, por ejemplo, de 60 mil pesos, que bajan a 45, que eso es mucho descuento. ¿Ok? Pero estamos en eso. Implante dental, 20% de descuento, tratamiento de canales, 25, ortodoncia, 25, y profilación o limpieza, un 50% de descuento. Deben aprovechar esto, llevar a sus niños, ustedes que tienen, por ejemplo, personas que tienen, que están sin dientes, aprovechen ahora mismo esta oferta de Centro Don. Que, óigame, no importa que tengamos esos descuentos, los materiales que nosotros utilizamos, son de alta calidad, aprobados por la Federación Odontológica para nosotros. Así que, señores, me despido de este segmento felicitando a los odontólogos. Así que, feliz día a los odontólogos, feliz mes, no es solamente el 3 de octubre. Yo, cuando cumplo el año, celebro el mes completo, y también con esto celebramos el mes completo. Recuerda, Dr. Fahel, que esto es un... Dr. Fahel, es para que tú organizes los datos de tus pacientes sin ningún tipo de complicaciones, de manera rápida, económica y eficaz, con el sistema de gestión que te ofrece el señor Hermida. Ya no te compliques, solo llama a los teléfonos 809-383-6191 y los datos más importantes de tus pacientes al alcance de tu mano. Directorio odontológico, ya te dije que tú puedes visitar esta página web para conseguir cualquier doctor que tú quieras especialistas. Dental City DR. Dental Line es una línea de muebles para ti, dentista. Ofi Empresa te lo ofrece. Estamos en la Plaza H. Los teléfonos están en pantalla. Ahí tú vas a ver todas las imágenes de todos los muebles que tenemos, señores. No hay una línea odontológica en el país como la que tiene Ofi Empresa para ustedes, dentistas. Y, de paso, vienen con lavabos incluidos. Son fáciles y económicos y ergonómicos. Dental Line de Ofi Empresa. Quiero recordarte también que debes llamar a los teléfonos de la doctora Aura Camilo para que participes en la especialidad de Implantología Oral. Doctora Aura Camilo, sus teléfonos 809-481-5504-809-686-3585. Doctora Aura Camilo es la coordinadora de esta especialidad de Implantología que dura 18 meses y empieza a partir de este mes de octubre 2012. Oral-B. Oral-B tiene cepillos interdentales, están en todas las farmacias y tiendas grandes del país. Lo tienen también las farmacias de los dentistas. Señores, la gama de productos que tienen esta casa comercial es excelente y espectacular. Aprovecha y cambia tu cepillo, pero siempre hazlo con Oral-B. Vamos ahora a otras recomendaciones y cuando regresemos seguimos con mucha más. Ay, cuántas cosas tenemos esta noche aquí, señores. No se cansen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O la a Gracias por ver el video.